Hola a todos, en este video les explicaré cuáles son los elementos esenciales en un mapa mental. Utilizaré como base este mapa mental que yo elaboré sobre la apertura de una guardería y sus diferentes departamentos. Lo primero que observamos es que en el centro del mismo hay una imagen alusiva al tema, en este caso al logotipo de la guardería. Es muy importante que exista una congruencia entre nuestro tema y la imagen, por lo que debe de ser cuidadosamente elegida. Otra cuestión que observamos es que cada una de las ramificaciones del mapa mental está categorizada por colores, tanto la idea básica ordenadora como las ramas secundarias. Por ejemplo, lo concerniente al área de recursos humanos está en color azul, el área de operaciones está en verde, sistemas en amarillo, finanzas en morado y mercadotecnia en rosa. Otro elemento que observamos es que en cada una de las ramas está escrita una sola palabra, la cual puede ir acompañada de una imagen. Es importante mencionar que también se puede prescindir de la palabra y solo colocar la imagen. Recuerden que una imagen dice más que mil palabras y para el cerebro le es más fácil asociar un determinado concepto por la imagen que por la palabra. Por ejemplo, si pensamos en comida, no se nos viene a la mente las letras C, O, M, I, D, A, sino nuestro platillo principal o favorito es lo que viene inmediatamente a nuestro pensamiento. En cuanto al equilibrio del mapa, podemos observar que está perfectamente balanceado ya que todas las IBOs están desarrolladas al tercer nivel. Este es el primero, este es el segundo y tercero. Finalmente, podemos observar que nuestra área de trabajo está completamente libre de cualquier interferencia, ya sean rayas o cuadros, y esto permite la fluidez del pensamiento al momento de estar generando las ideas que van asociadas a la rama precedente. Los invito a suscribirse a mi canal y espero que la información compartida en este video les haya ayudado a aclarar cuáles son los elementos fundamentales en todo mapa mental. Nos encontramos pronto en otro video. Que tengan un excelente día.